Música Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video ya saben mi nombre yo soy Pablo Estoni bueno les doy la bienvenida vamos en la bicicleta fui encantado pero bueno quédense a ver el video y bueno continuamos y bueno pues aquí vamos ahora vamos a agarrar un poquito de terracería para este llegar a un río vamos a hacer una travesía casi como de dos kilómetros pues bueno vamos a ver si aguantamos Música 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 amigos amigos ya llegamos aquí a la carretera salimos donde anteriormente ya habíamos salido y bueno nos dirigimos hacia nuestro primer descanso que es en el monumento al Chapulín y bueno pues síganme y sigan disfrutando de este video un saludo y bueno pues bueno mis amigos vamos a cruzar este puente para llegar a nuestro destino vamos a llegar a otra colonia y pues bueno siganme sigan viendo este video un saludo y bueno mis amigos acabamos de llegar aquí a un río me paré porque me gustó este puente colgante que está aquí atrás de mí todavía nos falta poquito llegar vamos a llegar a un lugar donde hay una represa pero los voy a dejar con este este hermoso paisaje bueno para mí me gustó espero que también les guste a ustedes y bueno vamos a ver chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.